En realidad fuimos convocados por gente de la provincia para hacer todo un conjunto de instituciones que tengan que ver con los controles, cada uno lo suyo. Está la gente de fiscalización de provincia, la gente de la policía de la provincia, seguridad vial, CNRT, minería en mi caso, bomberos, voluntarios, y cada uno haciendo un poquito hincapié en lo que a cada uno nos compete. La gente de bomberos, por ejemplo, está solicitando los cinturones de seguridad, todo lo que es elementos, balizas, matafuegos, y todo lo que haga falta para cualquier accidente que ocurra en la ruta. Y después, bueno, seguridad vial y CNRT con las cuestiones de las guías de transporte, de lo que llevan y demás. Y en lo mío, puntualmente, la guía de transporte de áridos y la lona que tienen que tener en el momento de transitar con la carga. Alejandra, contanos el balance de los operativos de este año en cuanto a lo que es áridos en nuestra comarca. ¿Cómo ves el trabajo del árido de este área y cuáles son las cuestiones que hay que todavía mejorar a futuro? Los controles en realidad se han estado realizando con periodicidad, pero siempre haciendo hincapié en lo mismo. No podés controlar una actividad de muchos camiones con una sola persona. Yo vuelvo a insistir en que tengo un área bastante amplia, y sin vehículo y siendo una sola persona se hace muy complicado trabajar. Recién en el mes de julio volvimos a obtener la camioneta para minería, y bueno, y eso te cuesta regularizar todo lo que durante dos años se nos desregularizó, digamos. Ahora es complicado volverlo a poner en regla. Pero agradezco muchísimo igual a los productores siempre la predisposición para estar dentro del marco de la ley. Bien, y comentabas también a otros medios que se está cerrando la cantera por estos momentos, ¿cómo se va a seguir trabajando? El día viernes se cerró la cantera de vialidad de la provincia. Ha habido algunos cruces de información entre funcionarios de la provincia y algunos funcionarios de la municipalidad, entre los que minería quedó afuera, entonces nos íbamos enterando sobre la marcha. Y quiero dejar claro en esto que en ningún momento fue la intención de la delegación de minería local poner palos en la rueda, como he escuchado por ahí. Simplemente que dentro de la ley todo fuera la ley nada, como lo viene diciendo desde la provincia hacia abajo. Entonces, bueno, los camiones de la municipalidad y los contratados que estaban por la municipalidad no tenían guía correspondiente, por lo tanto teníamos situaciones de multas, de sanciones y demás. Se logra hacer un convenio en algún momento para el mantenimiento del camino al perito con los transportistas locales que tienen los camiones y que son de hecho productores mineros inscriptos dentro del registro. Pero bueno, una vez terminada esa obra, que fue lo que duró la temporada y si bien se siguen haciendo algunos mantenimientos en Mayín, no contemplaban otros traslados de material. Entonces, bueno, hicimos hincapié en eso, no se nos respondió. Entonces, bueno, Vialidad de la provincia y Minería deciden cerrar la cantera. Gracias. 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 Gracias.